Música Compañeras, compañeros, en verdad es un compromiso de amor estar aquí hoy junto con ustedes, marchando, apoyando esta marcha por la patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales en el 2005 al gobierno y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el 2005 y incluso hoy también con Lucho. Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, estamos en los demás países de Latinoamérica para acompañar y para seguir bregando por la patria grande. Como hace un año atrás cuando Evo estaba en Buenos Aires y nos veíamos seguidos y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia aquí en Bolivia, esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes vieron, por todas las movilizaciones y siempre es muy bueno estar en la calle, ganar la calle, salir a defender al pueblo estando en la calle. Por eso hoy estamos acá en la ruta y el domingo, el lunes vamos a estar también ya en La Paz para mostrarle a toda Bolivia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo que hay un pueblo movilizado en defensa de la democracia, que por más que a veces la derecha quiera avanzarnos, vamos a optar para defender los valores que nos llevan a tener un gobierno como el de Lucho hoy, como el de Alberto Fernández hoy también en Argentina, como el de Castillo en Perú. Vamos a ver ahora qué pasa con Chile, vamos a esperar que también el compañero Lula, vuelva a gobernar Brasil y con todo esto obviamente volver a generar la patria grande, el proyecto de patria grande que tuvimos acá hace tan poco. Así que compañero, gracias por este recebimiento y a seguir caminando, gracias. Un cordial saludo a todo el país, estamos ya en la población de Patacamaya, así llega la comitiva para poder ser parte de lo que significa también el descanso en esta región. La Huachaca partimos esta mañana y estamos ahora en Patacamaya. Es así que la población se ha dado cita a ambos lados para recibir justamente también a la comitiva, la marcha que llega, reentramos hasta Patacamaya. Las autoridades están en este sector, las autoridades originarias, municipales, expresan el cariño también al presidente del MASI-PCP. Jimena, estamos con esta transmisión para todo el país, ya llega la marcha hasta la región de Patacamaya, ayer salimos, esta madrugada salimos de la Huachaca. Así es, José Luis, podemos ver cómo la población lo recibe con música, con alegría, a la gran marcha. Hemos visto dos columnas, tanto a un lado, al otro lado, las mujeres indígenas originarias, con su vestimenta típica, autóctona, tradicional, bien uniformadas. Es el respeto, es el cariño también con que reciben al pueblo boliviano, que está marchando en defensa de la democracia, exigiendo respeto, respeto al voto del pueblo boliviano, quien eligió con 55,10% a Lucho y David como gobierno de este país. Vamos a hablar también con las... Muy buenas tardes, hermana, Patacamaya la recibe. Patacamaya, sí, Patacamaya recibe con brazos abiertos al hermano Evo, presidente. Gracias, hermana. Bueno, así están las guirnaldas también. Hermano, con guirnaldas, con mucho cariño, respeto, recibiendo a los marchistas. Así es, nosotros como autoridad municipal, y yo soy presidente del consejo de aquí del municipio de Patacamaya, nosotros comprometidos con el proceso de cambio y la democracia. Es así, nosotros recibimos a esa gente que nos apoya, gente muy valerosa a la cabeza del hermano Evo Morales. Gracias, José Luis. Esa también la expresión de las autoridades de la población de Patacamaya, que reciben con mucho cariño, con música, al ritmo de la monseñada, con sus mejores trajes, las señoras de Patacamaya, de igual manera los ponchos rojos. Y en esta jornada hemos podido ver qué distintos sectores se han integrado, se han sumado a la marcha. Por ejemplo, Organización del Alba Bolivia, Cana Amuyampi Bolivia, mujeres organizadas que también se suman a la gran marcha. Así es, apoyando la marcha por la democracia, apoyando a nuestras autoridades, presidente y vicepresidente, ellos no están solos, apoyando a la organización del Alba Bolivia, una organización sin fines de lucro a nivel nacional, que siempre está presente para hacer solidaridad con nuestro pueblo. Gracias, hermana. Y es ese, bueno, la presencia masiva de distintos sectores también, José Luis, que ya se van sumando y están llegando a punto a la marcha. Reiteramos, la marcha llega hasta la región de Patacamaya, recibe el aprecio, el cariño de la población, que avanzan las autoridades originarias también, en lo que se refiere este importante acontecimiento. Reiteramos, las autoridades originarias están presentes, hermanos, como autoridades, como policía sindical, custodianos a la marcha nacional. Verdad, buenas tardes a la prensa. La verdad, con mi nombre, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Provención Maseo siempre ha dado seguridad, y va a dar siempre seguridad. Bueno, reiteramos, las autoridades originarias están en este cinturón que se está haciendo para que la marcha pueda ingresar justamente a la región de Patacamaya. Estamos en esta transmisión en vivo justamente para todo el país a través de las redes sociales. Así llegan los sectores sociales, justamente también a la cabeza de Evo Morales Ayman, presidente del MAS IPCP. Está la hermana Flora Aguilar, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Cisa. Está el senador Leonardo López, autoridades que están justamente acompañando esta gran comitiva. Y a ambos lados, si la cámara lo refleja también, estamos con autoridades originarias. A este lado tenemos también las autoridades originarias, la policía sindical que está haciendo el resguado, el cordón importante. Y al otro lado tenemos los mineros. Si las imágenes lo muestran Jesús, ahí están las cooperativas mineras, haciendo el escudo humano para que la marcha pueda ingresar. Más de 8.000 personas día a día se van sumando a lo que se refiere a esta gran marcha de integración. La marcha para defender la democracia de nuestro país. Es la marcha por la patria para consolidar los cambios trascendentales que vive nuestra patria. Y estamos en esta transmisión a través de radio, TV Soberanía, Insurgentes Digital, y se cagó televisión para el país y el mundo entero. Una vez más, la emoción porque vemos flamear la huipala. La huipala se respeta, la mujer de Pollera se respeta. Hermanas de Pollera, con Jocotas, con Amarcas, están demostrando que esta es la nueva Bolivia, la otra Bolivia que intentó ser invisibilizada durante el 2019. Seguimos con esta transmisión. La presencia de la marcha llegó hasta Patacamaya. Así es, José Luis se ha convertido en una verdadera fiesta. Se ha convertido en una verdadera fiesta la llegada de la marcha al municipio de Patacamaya. Como señalábamos antes, hay banda, hay grupos autóctonos que reciben la gran marcha con la música de la moceñada. Mucho colorido. Vemos a los ponchos rojos, a las mujeres indígenas originarias también con su mejor traje, portando el símbolo de la integración nacional, la huipala. La huipala, que es más de una bandera de Bolivia, es la bandera de los pueblos originarios de la Vyayala, de Latinoamérica. Y así también vamos a escuchar al alcalde de Patacamaya, recibiendo a la gran marcha. Alcalde de Luribay también, recibiendo a la gran marcha. Sí, exactamente, ¿no? Como en Luribay. Estamos toda la base en general, estamos apeando al hermano Evo. ¿Cómo es usted, alcalde de Patacamaya? Alcalde de Patacamaya, mi nombre es Pedro Delgado Aro. Estamos recibiendo como anfitriones en el momento a nuestro gran líder, que es hermano Evo Morales. Y defendiendo la democracia. Ese es el motivo de la marcha que estamos haciendo aquí en Patacamaya. Histórico el municipio que siempre ha recibido acogido a tantas marchas de la lucha del pueblo de Luribay. Sí, el pueblo de Patacamaya es siempre acogedor, todo eso de sermanera. Juntamente con nuestras autoridades originarias y bartolinas y juntas de vecinos, estamos acá presentes para recibir a nuestros hermanos visitantes, que es en defensa de la democracia. Gracias. Y de esta manera también las autoridades municipales reciben, pues, a la marcha, a la gran marcha, la marcha histórica por la patria en defensa de la democracia. La gran marcha del pueblo boliviano por la integración, por la soberanía de los pueblos. Emocionante el ingreso de la marcha nacional por la patria. Los niños también. Ahí vimos un padre de familia que al niño no tiene en los hombros. La guardia sindical. Importante este detalle para todo el país. Llega la marcha nacional por la patria hasta Patacamaya para ser recibido por un cuadro humano impresionante. Y una vez más, la huipala, el emblema de integración de los pueblos, recibe a los marchistas después de haber recorrido desde la población de La Huachaca hasta Patacamaya. Así recorre la movilización. Reiteramos, las autoridades están haciendo el cordón humano para que puedan ingresar justamente también los marchistas. Saludamos a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en distintos países. Usted puede escribirnos dónde nos sigue. En Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia. Estamos reflejando lo que vive, lo que se vive en Bolivia. Esta gran marcha de integración de los pueblos. Esta es la otra Bolivia. Reiteramos, la marcha por la patria. La marcha por la integración de los pueblos. Así se vive esta marcha de integración. Reiteramos, la marcha que ingresa hasta Patacamaya. Marcha nacional. Partió el 23 de noviembre desde el departamento de Oruro, municipio de Caracollo. Ya estamos en Patacamaya, tercer día de marcha nacional. El objetivo, llegar a la sede de gobierno. Hermanos y hermanas, Hoy, ayer, anteayer, como pueblo boliviano, estamos demostrando la unidad, la fuerza de todas las organizaciones sociales. Hermanos y hermanas, Es importante, con esta fuerza, con esta unidad, vamos a defender a nuestra democracia, hermanos y hermanas. Vamos a defender a nuestro presidente, Luis Arce Catacora. Vamos a defender a nuestro hermano, Gilata David Chukibanka. Vamos a fortalecer, hermanos y hermanas. Vamos a defender a nuestro sede de gobierno. Hermanos y hermanas, Es importante esta fuerza que estamos demostrando como país boliviano. Hermanos, nunca vamos a rendirnos. Vamos a luchar. Somos de la lucha, hermanos y hermanas, como país boliviano. Hermanos, a los golpistas, a los traidores, a los racistas. La rearticulación de la derecha. No vamos a permitir, hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas. Con esta marcha masiva, pacífica, de millones. Vamos a entender, hermanos y hermanas, a la derecha. Hermanos y hermanas, también pedimos la justicia de los caídos de los nueve departamentos. Hermanos y hermanas, Que haya justicia, Que a estos traidores golpistas, Que a estos crubatas, Que se vayan de este país. Caso contrario, Que pudren los cárceles, hermanos y hermanas. Como Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Bolivia, Hacemos llegar un saludo cordial, Revolucionario a todos los hermanos y hermanas. Y a esta población de Patacamaya, Las cooperativas, Siempre vamos a estar de pie, En defensa, De nuestro hermano, Presidente, Y vicepresidente, Democráticamente electo con 55, 1%, A nuestro hermano, Lucho Arce, Y a nuestro hermano, Gilata, David Choquehuanca, Que es elegido, Democráticamente, Por este pueblo, Que hoy en día está unido. Y también vamos a mencionar, En tiempos de pandemia, Y el golpe de Estado, Se ha aprovechado, De los sectores sociales, Con un decreto supremo, Realmente nos han paralizado, Nuestras actividades laborales, Y desde punto de vista analizando, Económicamente, Para nuestro país. Gracias a nuestro hermano, Presidente, Hoy en día, Estamos nuevamente, Y activando nuestro país, Económicamente, Con los sectores sociales. Hemos estado perjudicados, Hemos estado perjudicados, Por ese tiempo de pandemia, El golpe del Estado, Y por tanto, Hemos perdido, Allá en Sencata, Quien sacaba, Y en los nuevos departamentos, Caídos por la, Por los golpistas, Que realmente, Se han aprovechado, De nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, Eso queremos decir, Las mujeres unidas, Junto a los varones, Si lo vamos a lograr, Ese gran objetivo, Que nos queda, Hacer la lucha, Todavía, Frente a los racistas, Un día, El comité cívico, Pro Santa Cruz, Nos dijeron, Que las bartolinas, No somos bolivianas, Él será el inquilino, Él será de otro país, Por eso quiere entregar, Nuestros recursos naturales, A las transnacionales, Por eso no lo ama, Su patria, Por eso hace, Quiere hacer, Otro golpe de Estado, Eso no lo vamos a permitir, Nosotros como bartolinas, Junto a otras mujeres, Somos dueños, De esta tierra, Y lo vamos a hacer, Respetar hermanos y hermanas, Esas frases racistas, Nos unifican mucho más, A hombres y a mujeres, Hermanas y hermanos, Esta es la gran marcha, Desde aquí queremos agradecer, A todos los pueblos, Terminando con Patecamaya, Nos recibieron en todo momento, En cada pueblito, Con su mate, Con agua, Con alimentación, Muchísimas gracias, Por ese cariño, Afecto mis hermanos, Con conjuntos autóctonos, La tarqueada, La zampoñada, Las bandas, Muchísimas gracias, Hermanos y hermanas, Por eso es importante, De conocer, La derecha, Que nos dice, Que unos 200, Están marchando, Eso es mentira, Mis hermanos y hermanas, Decimos desde aquí, Unitel, Panamericana, Herbol, Página 7, Siempre han sido serviles a la derecha, En el golpe de estado, No lo dijeron nada, Nada han dicho, Han ocultado, Hoy esta gran marcha, Quieren ocultar también, Pero no nos vamos a callar, Agradecemos a nuestros medios, De comunicación alternativa, Muchas gracias, La moseñada, Todavía hay fuerza para bailar, Solo faltan parejas, Hermano alcalde, Hermano dirigente, Ocho, 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 Moseñada, Duribay, 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 Gracias, Gracias, Que viva Patacamaya, Que viva la provincia de Roma, Que viva el departamento de la paz, Que viva nuestro proceso de cambio, Que viva el lucho presidente, Que viva David vicepresidente, Que viva el estado plurinacional, Que viva el estado plurinacional, A nombre de los marxistas, muchas gracias hermanas y hermanos, el pueblo boliviano nunca va a olvidar a Patacamaya. Esta marcha es por la patria. Otra vez, grupos de oligarquía atentan contra la democracia. Cuando no pueden ganar las elecciones, golpe de Estado. ¿Y para qué? Para volver al pasado. Para volver a implementar el decreto supremo 21-060. Ahora se llama 42-72. Pero no solo hermanas y hermanos, no aceptan que los movimientos sociales, el movimiento indígena, los llamados indios, hemos empezado a cambiar Bolivia, democráticamente, con la conciencia del pueblo boliviano. Y solo tengo dos o tres recortes de periódicos. Después del golpe que eligieron desde Estados Unidos, hicieron golpe de Estado por el litio. Financiaron el golpe de Estado por el litio. Nosotros decidimos industrializar el litio. Y uno de los norteamericanos, dueño de Tesla. ¿Quién sabe quién es el dueño de Tesla? ¿Quién es Tesla? Es fábrica de carros eléctricos a batería. Ese dueño se llama Alam Muz. Jóvenes, tomen nota, anoten. El día 25 de julio de 2020. En su Twitter. Elunmuz, arroba, elunmuz. Entran, anoten. ¿Qué dijo? Daremos golpe de Estado aquí en Quiel Ramos. Si quisiéramos leer, hermanas y hermanos, es largo. Dicen, ellos financiaron a los medios de comunicación. A los golpistas. Decían todo el contenido. Financió a Tuto Quiroga, a Carlos de Mesa y a los medios de comunicación. Textualmente decía, daremos golpe de Estado aquí en Quiel Ramos. Lidien con eso. 26 de julio del año pasado de Twitter. Quieren jóvenes, entre, pinchen. Y ahí está. Golpe de Estado por el litio. ¿Saben, hermanas y hermanos? Este año recién nos informamos. En la prensa internacional. Dice, el Reino Unido apoyó el golpe de Estado en Bolivia. Para acceder a su oro blanco. Otra nota de prensa. Hermanas y hermanos. A TV Digital. 10 de marzo de 2021. Reino Unido financió el golpe de Estado en Bolivia por interés en el litio. Según investigación. ¿Saben, hermanas y hermanos? Los países industrializados solo nos quieren para que nosotros garanticemos materia prima. No quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Cuando empezamos la industrialización, después de la nacionalización, todos contra nuestro movimiento político. No solamente contra Evo, contra el programa del pueblo. ¿De dónde viene el programa del MAS y PSP, de los movimientos sociales, de todos los sectores sociales? ¿No viene del Fondo Monetario Internacional? ¿De dónde viene, hermanas y hermanos, el instrumento político del MAS y PSP, del movimiento indígena originaria? Ahora todos nos hemos unido. Repito nuevamente, queridos jóvenes, los países exageradamente industrializados solo nos quieren para que los países llamados en vías de desarrollo garanticemos materia prima y no quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Un ejemplo, antes se importaba cemento del Perú y en 2019, después de las fábricas de cemento, hemos empezado a exportar cemento a Paraguay. Y el año pasado totalmente paralizaron. Ahora, después de que el hermano Lucho nuevamente rehabilitó la fábrica de cemento en Oruro, cuando inauguremos en Potosí, vamos a exportar cemento al exterior y a no importar del exterior. Hermanos, estos son nuestros programas. Hemos empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Antes el 100% de uria fertilizante se importaba. Después de la planta de uria en Cochabamba, exportamos 350.000 toneladas a Brasil y otros países. Y el año pasado paralizaron. La derecha, hermanas y hermanos, solo sirve para perjudicar la economía familiar, personal. Para eso hacen paros, pagados y esforzados. ¿Saben, hermanos y hermanos? Ellos no van a ganarnos electoralmente. Como no pueden ganarnos porque tenemos un programa del pueblo, buscan golpes de Estado. Y cuando fracasaron con los golpes de Estado, el 19 de noviembre de este año, la semana pasada, ¿qué dice? Lucho ganó con fraude. Mira, 55%, más del 55% habrá fraude. Leen los periódicos. Vergüenza. Hermanas y hermanos, cuando estamos unidos, siempre triunfa el pueblo. La unidad del pueblo, siempre derrota la derecha y las políticas norteamericanas. Esa es nuestra experiencia. Solo esperamos unidad, unidad, unidad. Pero también aprovecho de esta oportunidad un pequeño homenaje. A Fidel Castro. El 2016, como hoy, ha fallecido Fidel Castro. Hombre de la Fuerza Libertaria de América. El hombre más solidario en el mundo. Solamente cuento un tema. Nos ha propuesto trabajar, después de que ganamos las elecciones, con Misión Milagro. ¿Qué era Misión Milagro? Operar gratuitamente en la vista. Yo escuché una vez, cuando no era presidente, Fidel con mucha vez decía, hay que operar en la vista gratuitamente. Dijeron, Fidel dijo al Hugo, 100.000, podemos ser en toda América Latina. ¿Saben, hermanas y hermanos, cuando ganamos? Primero con médicos cubanos, después con los bolivianos. Hermanos, solo en Bolivia se han operado más de 700.000 bolivianos. Es el hombre más solidario. No pidió nada. Aquí no tiene empresas. No tiene empresarios que vengan. No nos ha condicionado. Nuestro homenaje, nuestro respeto a Fidel. Por eso yo digo, es el hermano más solidario de todo el mundo. Pese al bloqueo económico de Estados Unidos, siempre solidario. Hermanas y hermanos, nuevamente saludar ese cariño del pueblo, del municipio de Patacamaya. Estamos unidos para defender a nuestro gobierno, para defender la democracia con esta marcha por la patria. Nada más, hermanas y hermanos, muchísimo para terminar. Ayúdenme a decir, que viva la central obrera boliviana, que viva el estado plurinacional de Bolivia. Patria muerte, patria muerte. ¿Cuándo? Que viva el lucho presidente. Que viva el hermano Davidio, que venga vicepresidente. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.